Hola a todos los que se toman el topografía exterior, estamos estrenando una nueva sección en nuestra página donde queremos mostrar unos videos de los equipos que manejamos para que los conozcan mejor, que no nada más estén viendo los folletos y se imaginan un poco como son, entonces queremos empezar a mostrárselos un poco más claro, a verlos aquí como vienen cuando llegan nuevos y para que los puedan ver, vamos a comenzar con el equipo Series 25 Pro que tengo que hacer dos cajas, han de saber que cuando adquieren un Series 25 Pro normalmente se vende lo que es una base y un móvil, estas dos cajas contienen esto, esta es mi base, este es mi móvil, normalmente vienen en cajas separadas y puedes adquirir adicionalmente un radio del largo alcance que en este caso no lo tengo aquí, solo tengo lo que es la configuración de corto alcance, y bueno, voy a comenzar con la base, para abrirla hay que poner la etiqueta, que este en esta parte, en la parte de arriba, y dar los clips y abrirla, entonces aquí tenemos lo que es el equipo, en este lado de aquí vemos dos espacios que hay para poner las antenas, viene una antena obviamente, y en este lado de acá vienen los accesorios, aquí debo contar que me equivocé, pensé que en este lado tenía mi base, pero no, es el móvil, aquí puedo ver por la computadora que tengo, entonces mi base va a ser este de acá, entonces les muestro rápidamente, esta es una antena Geomax Series 25 Pro, básicamente la diferencia con el Series 25 que se manejaba antes, es el módulo de GCN, y que ya el Series 25 ya viene con la etiqueta de Geomax en la parte de arriba, el panel de control que ya conocemos, nuestra rostra para la antena de radio, y la entrada de comunicación y alimentación exterior, entonces esto es lo que principalmente esperamos que traiga nuestro equipo, adicionalmente viene con dos baterías internas, aunque tienes espacio para colocar hasta cuatro baterías en una sola caja, esto es bastante útil porque nuestra base cuenta con otras dos baterías internas, pero al trabajar con una batería externa de carro que puedes adquirir con nosotros, puedes tomar las dos baterías y poner en el móvil, o incluso puedes tomar todos los accesorios de la base, colocarlos aquí, y llevarte todo el equipo en un solo maletín, es bastante útil aquí, pueden caer la base de adelante, la abrida, la cinta, todo, y te quedas con un equipo para más delante, no un equipo, o un estucho para adelante, porque si vamos a quedar ahí, los accesorios se desplazan. Entonces, hablamos de las dos baterías por equipo, una antena de radio interno, esto para la comunicación del radio interno, su guía rápida para el manejo rápido, y documentación adicional, certificado de fabricante y otras cosas. Ya en el lado de acá, en el caso del móvil, contamos con lo que es el bracket para colocarlo en el bastón, este bastón, esto nada más lo aflojas, lo abres y lo metes por debajo del bastón, y ya apretas la altura que desees. Entonces, este es el bracket, muy importante, la controladora, con ella podemos controlar el equipo y hacer prácticamente todo. Es importante señalar que en nuestra configuración estándar del C25 Pro, va una controladora PS336E, esto significa que es un modelo especial, que cuenta con una cámara interna y un GPS interno, que puedes usarla como navegador, incluso y conectándola al file genius que ya viene dentro, también puedes usarlo como un navegador normal para ir a hacer un estudio preliminar donde vas a medir. Esto es muy útil. esta controladora, y obviamente también cuenta con sus cargadores, este es el cargador de la batería, viene con un adaptador para encendedor de carro, y también el adaptador para los contactos en la pared. Este es nuestro cargador. este es nuestro cargador. Y esta es la batería de la controladora, más, además, su cargador. Este es nuestro cargador. Este es nuestro cargador complicado. Viene muy completo, viene con todo lo que puedes necesitar para trabajar. Este equipo ya está listo para trabajar, nada más lo monta hasta el tripié y listo. Finalmente, nada más, nos quedan los cables. Este es el cable de comunicación y descarga de datos que hubo de la estación. También sirve para configurarlo por medio del programa Geomax Asystem Passe 25. Y el cable para la descarga de datos de la controladora. Entonces, esto es con lo que cuenta lo que es el móvil. Ahorita nada más voy a pasar a abrir lo que es la base para que vean el resto de los accesorios que cuenta. Entonces, al igual que la base, tengo mi antena de cable móvil. Tengo mi antena de radio. Tengo dos baterías. Tengo dos baterías. Tengo mi antena de GPS. Tengo, ya empiezo a ver diferencias en cuanto a accesorios. Y aquí viene nuestra abriga para colocarla en la base nivelante. Y la cinta para medir nuestra altura del instrumento. Entonces, eso es lo que viene nuevo. Y de este lado, viene la base nivelante extra. Sería esto. Aquí nada más colocamos nuestra abriga. Y listo. Podemos colocarla en la antena GPS. Entonces, esta es la configuración de nuestra base. Y móvil de control de acción. Es una forma muy sencilla de trabajar. Pueden llevarse todo hacia allá. Me faltaron los cables. Estos son los cables de alimentación externa y comunicación por el radio externo. Si no tienes el radio externo, puedes dejar la punta que va hacia el radio externo sin usar. Pero, podrías alimentar de corriente externa a la antena. Usando una batería de carro incluso. O pones un carro directamente a un lado de la base. Y te alimentas. Cuidando que el negro entre en el negativo y el rojo entre en el positivo. Entonces, es una forma muy buena de usarlo. Te vale mucho el rendimiento en batería. Y, ya finalmente, nuestro cargador y el cable que teníamos también en el negro. Entonces, esto es con lo que cuenta nuestro equipo SELIC25 en su configuración de radio interno, base y móvil, corto alcance. Esto sería lo más básico. Adicionalmente, puedo hablar de los paquetes adicionales como el radio externo. Nada más que esto lo podemos ver en otro video. Y espero sus comentarios para que nos digan en qué podemos mejorar estos videos. Queremos trabajar un poco en esta sección de ellos y poderles ofrecer lo que ustedes deseen o que queden satisfechos. Pensamos que es una forma un poco más directa de hablar con ustedes. Y, pues, estamos abiertos a sus opiniones.